Este espacio es una presentación de Maroñas Entertainment. Este fin de semana se disputarán 22 competencias en Maroñas, 8 el sábado y 14 el domingo. La jornada sabatina comienza a la hora 14.30 en tanto la dominical se inicia a las 15.20 destacándose el clásico Plinio Oribe y Andrés Orivedeus y los grandes premios de honor, selección y jockey club. En el kilómetro del Plinio Oribe y Andrés Orivedeus serán de la partida 9 velocistas destacándose unanimidachi. La hija de Bley Prospector viene de correr una prueba sobre 1.100 metros ingresando en la cuarta posición. 13 fondistas animarán los 2.800 metros del gran premio de honor grupo 2. En esta contienda falopero es nuestro candidato. El defensor del stud de Cano Oriental reaparece luego de escoltar a Open Fan en el clásico Las Piedras Listado. Las mejores potrancas del medio se miden en los dos kilómetros del Selección Grupo 1 y la favorita será Santa Guapa. Después de la polla sigue de 10, sigue muy bien. El mejor potrillo del Uruguay, Sir Fever, expone su título de invicto en los 2.000 metros del gran premio Jockey Club Grupo 1. Sir Fever llega bien, llega en óptimas condiciones. A lo largo de la jornada habrá actividades para toda la familia y el cierre estará a cargo de Alejandro Valvis y el alemán. La entrada es gratuita, por lo tanto el próximo domingo la diversión está asegurada. El Maroñas. Las nuggets más tiernas, rebosadas para vos. Nuggets crocantes a día. Ese es mi pollo.